Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 7 al 14 de junio del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas. Gracias por tanto amor y por tanto cariño. Gracias por siempre estar ahí. A las personas que me ayudan por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que junto con estas lecturas voy a estar subiendo las lecturas para el mes de junio, ya están. Van a estar en el playlist del canal, pero igual o sea las voy a estar subiendo signo por signo junto con la lectura correspondiente de la semana. Recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde van a estar encontrando rituales para cada ocasión. Aparte de todo esto, les quería decir que ustedes pueden estar comunicándose conmigo, para las personas que les interesa comunicarse conmigo, a través de un whatsapp escrito, un mensaje de texto o un correo electrónico. Mis datos lo pueden estar encontrando en el intro del canal, donde sale la brujita volando, en el primer comentario y en el detalle del canal. Recordándoles que lo único gratis es lo que ustedes ven aquí en el canal y que todo tiene un costo si se van a estar comunicando conmigo. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus para Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primerito que yo estoy viendo para mis adorados Taurinos y Taurinas es que ustedes van a estar un poquito como preocupadas o preocupados por alguna persona que tenga como algún tipo de situación de salud. En especial puede haber alguien en cama alrededor de ustedes, que puede ser una abuela, un abuelo, un padre, una madre o quien sea. Sale que ustedes pueden estar como sumamente preocupados por un traslado de alguien que tenga algún tipo de problema de salud. Marcan mucho todo lo que tiene que ver, que Tauro se va a estar como preocupando muchísimo por todo lo que tiene que ver su imagen. Marcan mucho que ustedes se pueden estar haciendo tratamientos desde la casa o pueden estar buscando información para ustedes estar buscando la manera de ustedes sentirse como mejor con ustedes mismas o con ustedes mismos. Marcan mucho todo lo que tiene que ver, algún tipo también de tratamiento como con dieta especial o algún tipo de alimentación completamente diferente a la que ustedes habían tratado anteriormente. Marcan mucho que esto le va a traer muchos beneficios positivos a todo lo que tiene que ver su estómago, su hígado y su páncreas. Se van a estar ustedes depurando. Pueden estar iniciando una dieta líquida o empezando a beber como algún tipo de té depurativo y desintoxicante. Está saliendo aquí el número 36. Está saliendo el número 5. Marcan mucho todo lo que tiene que ver un hecho curioso con una persona sumamente delgada que puede estar llegando a su vida. Está saliendo que Tauro puede estar entre dos amores. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que hay alguien del pasado que todavía quizás no la suelta o no lo va a estar como soltando. Marcan mucho todo lo que tiene que ver el 57, el 36. Recuerden que los números que salen aquí, que mis espíritus, o sea, ustedes se pueden estar ganando un gran premio de la lotería. Muchas personas me escriben y me dicen que se ganan bastante. Marcan mucho todo lo que tiene que ver un traslado. En algunas ocasiones esto va a ser un viaje familiar o en otras ocasiones esto va a ser acompañar a uno de sus hijos o alguien de su familia a un lugar que ustedes, o sea, tengan, no sé, o sea, quieran hacerlo con alguno de sus hijos, ¿ok? O con alguna de las personas como importantes para ustedes. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que hay alguien que le tiene mucho rencor a Tauro y Tauro puede estar teniendo esta persona cerca de su vida. Así que tienen que abrir bien los ojos sobre comentarios malintencionados. Aquí está saliendo que hay veces ustedes pueden estar queriendo ser como muy modernas o muy modernos, pero realmente el mal hay que cortarlo de raíz. Con esto yo le quiero decir que si ustedes tienen una excelente comunicación, o sea, con el padre de sus hijos, no es que eso esté mal, pero por ejemplo, no estén dejando que esa persona se meta en su casa o todo eso porque está saliendo que la mala energía de una persona del pasado le puede estar usted cortando los caminos. Esto principalmente en el amor. Así que yo entiendo, o sea, que es mejor que la gente sea civilizada, no es que tiene que andarse peleando, pero también recuérdese de poner un límite. Está saliendo aquí el número 7. Está saliendo que en un periodo de 7 horas, 7 días o 7 semanas luego de que usted oiga esta lectura, viene un periodo de muchas bendiciones para usted y que vienen sueños hechos realidad que las estrellas y los astros se van a estar alineando para su beneficio. Marca una llamada que lo va a poner como un poquito tenso o tensa. Están saliendo muchas alegrías relacionadas con todo lo que tienen que ver los niños. Tauro tiene que sentirse bastante bien, pero también empezar a comer como inteligentemente porque aquí están saliendo que ustedes por el afán quizás de sentirse bien con ustedes, con su cuerpo o lo que sea o estar haciendo como un nuevo estilo de vida. Lo que puede estar pasando es que ustedes se pueden estar sintiendo como un poquito débiles. Aquí está saliendo que incluso se le puede estar enfermando el estómago y pueden estar vomitando o pueden estar teniendo algún tipo de problema estomacal. Está saliendo todo lo que tiene que ver los riñones. Hay un riñón que le puede estar doliendo por algún tipo de piedra. Marca mucho todo lo que tiene que ver que Tauro va a estar haciendo limpieza de closets o limpieza de cosas guardadas que tenga como en su casa para ver qué bota o no. Y ustedes van a estar encontrando cosas del pasado, muchos recuerdos. Todo lo que tiene que ver quizás con tarjetas de cumpleaños que le dieron o con un osito de peluche de una relación del pasado o todo este tipo de cosas. Marca mucho todo lo que tiene que ver la letra B de burro. Está saliendo que hay alguien que le puede estar llegando con esa letra. Está saliendo que esta persona se puede estar haciéndole creer a usted que está interesado o interesado en usted, pero realmente lo único que busca es pasión de un... O sea, como una relación pasajera, ¿ok? En donde haya mucha pasión e intimidad, pero da sitio. O sea, no veo que van a estar como queriendo como quedarse con usted 100% o querer una relación con usted. Por otro lado, para algunos de mis queridos Tauro, van a estar buscando la manera de hacer cosas con sus manos. Eso significa que pueden estar empezando con un hobby de pintura, de tejido o de algo como por el estilo. Está saliendo también que ustedes pueden estar muy adentro de todo lo que tiene que ver la cocina. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que ustedes, o sea, pueden estar haciendo platos un poquito exóticos para intentar hacer algo como diferente con su vida o para la familia. Aquí los estoy viendo como destapando algo con las manos. Tienen que tener bastante cuidado de no quemarse con el vapor cuando estén cocinando, porque eso puede estar pasando. Marca que vienen caminos abiertos. Está saliendo que hay una persona que viene de fuera que le va a estar interesada o interesada o interesado en ustedes y le va a estar abriendo los caminos. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que ustedes definitivamente pueden estar como consiguiendo una buena oportunidad a través del amor. Eso significa que ustedes, por ejemplo, pueden conocer una persona muy importante, un político, un empresario, alguien que de verdad sea una persona de peso en la vida y que tenga poder. Y esa persona le puede estar abriendo puertas a ustedes. Supongamos que ustedes quieran poner un negocio o supongamos que ustedes necesiten algún tipo de permiso para ustedes, o sea, salir adelante. Y me viene mucho que ustedes pueden querer recuperar un trabajo que ustedes tenían a través de una persona importante que ustedes van a conocer. Bueno, vamos a ver qué dicen mis adorados espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados taurinos y taurinas. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que viene para ustedes un cambio, ¿ok? En ocasiones este cambio va a ser positivo, en otras ocasiones no tanto. Marca mucho que tienen que tener bastante cuidado con una mujer envidiosa que le quiera estar poniendo obstáculos en su camino porque va a estar envidiosa de su forma de ser, de su brillo, de su luz, de la suerte que Tauro tiene en la vida con respecto a las parejas, ¿ok? Porque la verdad hay que decirla, quizás a usted no le ha salido una buena pareja, pero realmente Tauro es uno de los signos que tiene más buena suerte en el amor, por lo menos en el sentido de que usted llama mucho la atención a donde quiera que usted vaya y los hombres y las mujeres se sienten muy interesadas o interesados en andar con usted. Ya eso depende de lo que usted elija, pero sí en ese sentido ustedes son afortunados. Bueno, esta salida que definitivamente viene como un dinero para ustedes. Marca mucho que ustedes se pueden estar recibiendo un dinero por el cual usted estaba esperando hace mucho tiempo, ¿ok? Esto puede ser por una situación de una manutención, esto puede ser por una demanda, por un pago atrasado o lo que sea. Marca mucho que van a haber muchas personas con mucha envidia para Tauro, como siempre. Sale que ustedes definitivamente van a estar teniendo como situaciones de celos. Para las personas que ya no aguanten más una pareja, se pueden estar separando, ¿ok? Marca mucho todo lo que tiene que ver dinero que viene para ustedes. Marca mucho todo lo que tiene que ver un aumento salarial, pero también yo les diría que para las personas que no tienen trabajo lo van a conseguir y eso viene a través de un hombre de poder. Mírenlo aquí, para las personas que todavía están casadas o casados, marca mucho todo lo que tiene que ver que le puede estar llegando como por su pareja un gran golpe de suerte, pero hay alguien que los va a ayudar y que las va a ayudar a salir adelante en todo lo que tiene que ver su vida profesional. Así que independientemente del trabajo que usted tenga, no importa lo que sea, pero la van a estar ayudando. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española para mis adorados taurinos y taurinas. Vamos a ver. Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que viene definitivamente una época de mucha prosperidad y de mucha abundancia a través de un hombre. Marca mucho que esto puede ser una persona de tierra, ¿ok? Aquí está representado como por un hombre, pero de igual manera puede ser una mujer que tenga un espíritu muy fuerte encima de ella. Pero ustedes van a estar firmando contratos, ustedes van a estar como haciendo todo lo que tiene que ver o sea posible para ustedes salir adelante a través de una persona de mucho poder. Marca que viene en épocas de mucha prosperidad, de mucha abundancia, de mucha apertura de caminos. Está saliendo que después de una gran pelea que ustedes estuvieron con la vida o con una persona de su pasado, ustedes van a estar triunfando. Si tienen que tener bastante cuidado con una persona muy egoísta, esto me dicen que puede ser para las personas que tienen hijos que el papá o la mamá de sus hijos puedan estar molestando. Viene un dinero para casa, viene una propuesta económica a través de un hombre de poder. Y puede ser esto incluso una mudanza por medio de trabajo. Si está saliendo que alguien puede estar opuesto a su felicidad, pero ustedes la verdad es que le van a estar lloviendo los pretendientes y las pretendientas. Vienen personas del elemento de tierra, vienen personas del elemento de fuego y de aire. Así que no se preocupe, deje al otro que se reviente o a la otra y si ya perdió su oportunidad, déjenlo por ahí. Para las personas que no tienen pareja y que nada de esto les resuena, que no tienen hijos o lo que sea, le van a estar llegando como quieran muy buenas oportunidades para todo lo que tiene que ver su futuro. Principalmente lo laboral y lo económico a través de pretendientes, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, definitivamente viene alguien que le va a estar cambiando su vida, ¿ok? Aquí está saliendo caminos abiertos por una persona que tiene gran riqueza. A las personas que no tienen pareja, esa persona puede ser su próxima pareja. Para las personas que tienen pareja, también yo le diría que por ahí se puede estar dando algo porque ustedes la verdad van a estar seducidas o seducidos por el poder de una persona. Si van a estar recordando momentos, por momentos se van a estar sintiendo que ustedes no tienen muy buena suerte, principalmente en el amor, pero ustedes se ponen a pensar que yo creo que nadie brilla como ustedes, ¿ok? Porque Tauro donde quiera que llega, se le pegan dos otras gentes, siempre le andan mandando flores y bueno, siempre la gente quiere con ustedes, así que eso también es buena suerte. Hay personas que de verdad quisieran ser así. Bueno, está saliendo que viene un cambio de fortuna por el cual ustedes van a estar celebrando, independientemente que van a tener como dentro de ustedes un poquito de tristeza por los golpes que la vida le ha dado. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de las sombras. Vamos a ver. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Recordándoles que junto con estas lecturas estoy subiendo las lecturas para el mes de junio para las personas que no prestaron atención a cuando lo dije anteriormente. Bueno, definitivamente viene un cambio muy positivo en donde la abundancia y la prosperidad van a estar brillando. Las ruedas de la fortuna van a girar a favor para Tauro, no solamente en el dinero sino también en el amor. Si está saliendo que ustedes tienen que hacer algún tipo de limpieza en el mar y eso le va a estar abriendo caminos, está saliendo que Tauro necesita tiempo para ustedes solos, en soledad, para ustedes organizar su vida, para sanar su alma, para sanar rencores y para dejar atrás cosas que lo atormentan. Pueden estar ustedes teniendo como algún tipo de pesadillas y esto precisamente por energías negativas que ustedes quizás no han sabido quitarse. Si ustedes logran quitarse eso, le viene una prosperidad y una abundancia muy grande. Aquí está saliendo que se tienen que cuidar mucho y se tienen que limpiar mucho de energías pasadas como la energía del demonio o la demonia de leds. Y aquí está saliendo que esta persona cada cierto tiempo carga, los carga a ustedes de energías negativas, por lo cual tienen que limpiarse con cítricos, ¿ok? Pero vienen caminos abiertos, viene una época de mucha prosperidad en donde los caminos se abren y en donde ustedes van a bailar con la suerte. Así que ya saben a limpiarse, ya saben a no darle tanta entrada a su vida a una persona del pasado y para que ustedes, o sea, puedan estar encontrando como paz y tranquilidad y que todos sus sueños se hagan realidad. Bueno, vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para mis maravillosos taurinos y taurinas. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Celeste, un feliz cambio de casa a un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Rochelle, como honras y sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos para mis adorados taurinos y taurinas. Vamos a ver. Bueno, está saliendo que el día dorado va a ser el día 4. Le vamos a sumar el 4 al 7. El día más positivo está saliendo el 10. Lo vamos a sumar, bueno, lo vamos a tomar como hora, 10 de la mañana y 10 de la noche. Los números de la suerte van a ser el 64 y el 45. Los signos más compatibles van a ser cáncer y leo y los menos compatibles van a ser libra y acuario. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Muchas bendiciones. Gracias por quedarse hasta el final y les deseo lo mejor. Los quiero mucho. Bye, bye.